Comunidad, muy bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les voy a mostrar cómo es que funciona este broker llamado Margex. Muchos de ustedes en la comunidad siempre me andan preguntando qué broker, qué exchange puedo utilizar desde tal país, desde aquel país. Y bueno, yo siempre en mi canal les voy haciendo vídeos de todos los brokers, de todos los exchanges que yo voy utilizando. Margex es un broker que yo vengo utilizando hace algunos meses y que de verdad funciona muy bien. Y lo mejor de todo es que nos podemos crear una cuenta sin la necesidad de verificación, sin la necesidad de colocar nuestros datos. Podemos crearnos una cuenta muy fácil con un correo electrónico y una contraseña. O también podemos utilizar nuestro número de teléfono. Bien, además lo que más me gusta de Margex es que podemos hacer trading con apalancamiento y tenemos un sistema anti manipulación. Sabemos que dentro de todos los brokers los precios son muy manipulados y dentro de Margex tenemos este sistema de protección. Margex es un exchange que comenzó en Estados Unidos y ahora lo podemos utilizar desde muchísimos países. Les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si lo quieren venir a utilizar. Una vez que ustedes se crean una cuenta y la fondean pueden venir acá a hacer trading con apalancamiento en futuros y podemos elegir diferentes monedas. Por ejemplo acá le damos en un switch y podemos hacer trading con las criptomonedas principales del top 10, top 20 de CoinMarketCap. Además también podemos hacer compras. Venimos acá a la sección de compras y podemos comprar directamente con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Bueno, por otro lado también tenemos la sección del staking donde podemos depositar nuestras monedas y generar algunos intereses. Podemos generar ingresos pasivos. Bien, como les decía, podemos hacer trading con apalancamiento y con el sistema de anti manipulación. Yo les recomiendo Margex a las personas que hacen trading con lo básico, por ejemplo BTC, ETH, ya que dentro de Margex por el momento tenemos únicamente las principales monedas. Bien, esta es la parte del trading. Podemos ver acá el order book, el libro de órdenes. También podemos ir a la parte de wallet donde acá podemos ver todos nuestros balances. Acá podemos depositar, acá podemos retirar y acá nosotros podemos ver la cartera. Todas las monedas que nosotros tenemos acá en nuestra billetera. Bien, por otro lado podemos ir a la parte de settings, donde podemos configurar el lenguaje, podemos colocarle una contraseña o podemos ponerle una doble autenticación para que nuestra cuenta sea aún más segura. Bien, es un exchange que es muy sencillo de utilizar y como les dije lo podemos utilizar desde diferentes países. Les voy a dejar el enlace en la descripción por si lo quieren venir a utilizar. Chicos, recuerden suscribirse al canal, ya que estoy subiendo contenido con mucha frecuencia y también en la descripción del video les dejo el enlace a todos nuestros canales de Telegram. Están todos invitados a nuestros canales de Telegram. Señales de trading gratis, chat general, etc. Mi nombre es Marcos, les mando un fuerte abrazo y como siempre nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.